Muy bien, entonces continuamos estimados para calcular ahora la siguiente iteración, porque aquí hemos encontrado un resultado que es negativo. Salvo error u omisión, el resto de los valores son positivos, tengo no haberme equivocado. Como ahora, ustedes verán, en este caso solamente existe un solo valor negativo, no hay necesidad de hacer comparaciones, y eso nos indica que solamente podemos ingresar por esta columna. Necesitamos solo determinar el pivote. Para determinar el pivote tiene que ser el mismo valor de b sub i entre a sub i sub r. Y la condición que no deben olvidar es que el denominador a sub i sub r siempre puede ser mayor a cero. No puede ser cero y tampoco puede ser valor negativo. Pero determinamos el primer b sub i, que es cien séptimos. Cien séptimos. Y tenemos que dividir entre el primer valor de la columna pivotal, que es igual a cinco catorceavos. Cinco catorceavos. Cinco catorceavos. Y el segundo valor va a ser doscientos séptimos. Doscientos séptimos entre cuatro treinta y cincoavos. Cuatro treinta y cincoavos. Bien. Estos resultados van a ser los siguientes. En el primer caso va a ser igual a mil cuatrocientos entre treinta y cinco. Mil cuatrocientos entre treinta y cinco. Los resultados igual a cuarenta. Cuarenta. Estoy multiplicando los extremos con los extremos y medios con medios. En el siguiente caso va a ser doscientos por treinta y cinco entre veintiocho. Y el resultado va a ser igual a doscientos cincuenta. Entonces, habiendo determinado estos valores, ¿Dónde se encuentra el menor de ellos? Por supuesto que acá un cuarenta. Lo que determina que cinco cuartos, cinco catorceavos se convierte en el pivote. ¿Sí? Eso significa que X2, que parecía ser solución del problema, sale e ingresa a ser solución del problema ahora X sub uno. En vez de X sub dos. Esto de acá voy a ver, voy a borrar esta comparación, que es lo que hemos hecho. Y ahora indica que X sub uno se posesiona en vez de X sub dos. X sub uno se posesiona en cuenta de X sub dos. X sub tres continúa siendo solución del problema. X sub uno se posesiona en vez de X sub dos. Y ahora construimos el tablón. Espero que sea el tablón. X sub uno se posesiona en vez de X sub dos. Y ahora construimos el tablón. el resultado es igual a 1. 1 entre 5 catorceavos el resultado es 14 quintos. 0 entre cualquier valor es quinto, ¿no? 14 quintos. 0 entre cualquier valor es 0 nomás. 9 entre 9 catorceavos entre 5 catorceavos el resultado es igual a 9 quintos. El resultado es igual a 9 quintos. 1 séptimo 1 séptimo entre 5 catorceavos el resultado es igual a 14 treinta y cincoavos. Séptima parte de 14 o séptima parte de 35, 5 el resultado es igual a 2 quintos. 2 quintos. 2 quintos. Hacemos el mismo ejercicio. Seguimos haciendo el mismo ejercicio. Ahora lo que voy a hacer es dividir menos un cuarto menos un cuarto menos uno catorceavos menos uno catorceavos que es este entre 5 catorceavos por lo tanto el resultado es igual a menos un quinto menos un quinto. Y si es 10 séptimos entre 5 catorceavos entre 5 catorceavos el resultado era 40 creo ¿no? O 30 lo vamos a hacer 10 séptimos entre 5 catorceavos el resultado es igual a 1 cuatrocientos treinta y cincoavos y 1 cuatrocientos en 1 cuatrocientos entre treinta y cinco es igual a 40 muy bien ahora con esta información vamos a hacer la iteración utilizando el método estamos utilizando ya la inversión de matrices pero necesito convertir este valor en cero este valor en cero por lo tanto todos los elementos de la fila pivotal incluido el pivote deben ser multiplicados con un valor igual a este pero de signo diferente ese valor es igual a menos cuatro treinta y cinco cuatro treinta y cinco a el multiplicado por 1 es menos cuatro treinta y cinco avos y sumado a cuatro treinta y cinco avos que es igual a cero ahora necesito multiplicar entonces lo voy a hacer con la mayor calma posible estoy tardando en este texto porque necesito que ustedes vean todos los pormenores incluidas las equivocaciones menos cuatro treinta y cinco avos por catorce quintos el resultado es igual a en primer lugar es negativo negativo cuatro por cuatro dieciséis iba uno cuatro por uno es cuatro y uno que iba cincuenta y seis sobre ¿sí? eh cinco por treinta y cinco cinco por cinco veinticinco va dos cinco por tres quince y dos que iban cien setenta y cinco avos eso tiene que ser divisible entre algo cincuenta y seis entre cincuenta y seis entre nueve no, no es divisible cincuenta y seis entre siete ocho ocho la séptima parte de cien setenta y cinco es veinticinco por lo tanto el resultado es menos ocho veinticinco avos pero eso es simplemente de la multiplicación ¿no? de la multiplicación eh entre catorce quintos por menos cuatro treinta y cinco avos reduciendo es igual a menos ocho veinticinco avos pero más cero entonces este valor se convierte en menos ocho veinticinco avos y marcamos menos cuatro treinta y cinco avos por cero es cero más uno este valor continúa siendo uno menos cuatro treinta y cinco por lo más nueve quintos el resultado es nueve por cuatro treinta y seis y cinco por cinco veinticinco va dos tres por cinco quince y dos que iban ciento setenta y cinco y es el producto sí simplemente el producto y tengo que sumar a más tres treinta y cinco avos ahora la pregunta es ciento treinta y cinco ciento setenta y cinco entre treinta y cinco el resultado se va a dar cinco entonces tengo que multiplicar por cinco el tres que se convierte en quince treinta y cinco por cinco se convierte en ciento setenta y cinco por lo tanto el resultado va a ser seis da cinco uno da uno después serían dos y después serían tres serían cincuenta y uno ciento setenta y cinco avos ahora cincuenta y cinco no es número primo ¿no? cincuenta y uno entre siete ¿no? cincuenta y uno número primo es ¿no? ¿qué problema? ¿y dónde se nos equivocó en el signo? creo que sí en el signo nos hemos equivocado creo que este es negativo ¿no? porque nueve por cuatro es igual a treinta y seis y cinco por treinta y seis es igual a sí el signo era negativo el signo era negativo por lo tanto esta suma está mal el resultado es igual a seis menos cinco uno en primer lugar esto va a ser negativo negativo seis menos cinco uno y tres menos tres menos uno dos veintiuno ciento setenta y cinco ahora sí séptima parte de veintiuno tres y séptima parte de ciento setenta y cinco séptima parte veinticinco no se puede deducir más este producto este es el simplemente ah no este es la suma más tres treinta y cinco avos ¿no? entonces esos resultados igual a menos tres veinticinco menos tres veinticinco bien necesito ahora multiplicar cuatro treinta y cinco avos por dos quintos el resultado lo voy a dejar hacia arriba aquí está vamos a vamos a multiplicar dos quintos por menos cuatro treinta y cinco avos el resultado es igual a menos ocho sobre cinco por cinco es igual a veinticinco va dos cinco por tres es quince más dos que iban es el resultado es igual a ciento setenta y cinco y tengo que sumar a menos uno setenta avos uno setenta avos muy bien entonces el podría sacar común denominador veamos ciento setenta y cinco en setenta no contiene veamos uno setenta y cinco entre ciento setenta y cinco uno los resultados no la menos ocho menos ciento setenta y cinco entre setenta no tampoco dos cinco entonces no no hay caso de hacer esto tendría que reducir tampoco no hay caso de reducir en los extremos a ver ciento setenta y cinco por setenta entonces todos igual a doce mil doscientos cincuenta por lo tanto esto vamos a multiplicar por menos ocho por setenta y menos uno por ciento setenta y cinco no porque mil doscientos cincuenta entre ciento setenta por ocho mil doce mil doscientos cincuenta entre setenta es igual a seis cincuenta y seis el resultado del primer producto va a ser siete por ocho cincuenta y seis menos quinientos sesenta menos ciento setenta y cinco sobre doce mil doscientos cincuenta el resultado va a ser negativo es quinientos menos mil sesenta menos ciento setenta y cinco el resultado son setecientos treinta y cinco entre mil entre doce mil doscientos cincuenta empezamos ahora a reducir vamos a empezar a reducir las cifras quinta parte de setecientos treinta y cinco entre cinco el resultado es igual a ciento cuarenta y siete ciento cuarenta y siete entre aquí no están viendo esa parte entonces voy a ahí está si no estaban viendo adecuado siete ciento treinta y cinco entre cinco ciento cuarenta y cinco doce mil doscientos cincuenta entre cinco el resultado es igual a dos mil cuatrocientos cincuenta dos mil cuatrocientos cincuenta en ciento cuarenta y siete entre siete es igual a veintiuno y dos mil cuatrocientos cincuenta entre siete es igual a trescientos cincuenta la séptima parte de veintiuno es tres y la séptima parte de trescientos cincuenta es igual a cincuenta por lo lo tanto el resultado es igual a tres cincuenta tres cincuenta y ese resultado ese resultado lo coloco acá tres tres cincuenta tres cincuenta muy bien necesito este otro resultado por lo tanto voy a proceder con el siguiente cálculo estos cuantos son aritméticos pero los voy a hacer con paciencia y buen humor para que las cosas sigan adelante voy a multiplicar por 435 por menos 435 menos 435 avos claro porque este era el valor que multiplicado por 1 es menos 435 y más 435 es el valor de 0 ahora debo multiplicar menos un quinto por 435 avos en primer lugar el resultado es positivo en el numerador va a ser 4 y en el denominador es 85 por 5 el resultado es igual a 175 el resultado del producto es más positivo y tengo que sumar a más más este resultado no era negativo era negativo ¿no? nos hemos olvidado signos acá nos hemos olvidado signos ¿no? comprueben por favor ahora debo sumar debo multiplicar bueno ya multiplicado debo sumar a 235 avos 235 el resultado el común denominador 175 entre 175 1 por 4 4 más 175 entre 35 5 por 2 10 el resultado de esto es igual a 14 175 avos la séptima parte de 14 2 la séptima parte de 175 35 ¿no? 25 25 ¿no? por lo tanto el resultado había sido 2 25 avos aquí colocamos 2 25 avos yo sigo insistiendo que este este es un valor negativo no se nos ha olvidado colocar el signo ¿no? ahora multiplicamos menos 4 85 avos por 40 por 40 el resultado va a ser igual a menos 160 menos 160 entre 35 ¿correcto? muy bien la quinta parte de 160 160 entre 5 es igual a 32 la quinta parte de 35 es 7 por lo tanto es menos 32 séptimos en la reducción y tengo que sumar a 200 más 200 séptimos debo sumar menos 32 séptimos debo sumar a más 200 séptimos 200 menos 32 es igual a 168 séptimos y ¿cuánto es 168 entre 7? 24 24 este resultado es igual a 24 ahora necesito que ese valor sea cero por lo tanto todos los elementos en la fila pivotal que es esta voy a multiplicar por un valor igual a este pero de signo diferente ese valor es igual a 3 14 agos y ahora multiplico 3 14 agos por 1 es 3 14 agos con los 3 14 agos este valor es cero muy bien continúo con el con el trabajo continúo con el trabajo necesito multiplicar 3 14 agos si por 14 quintos el resultado es igual a 3 quintos más cero más 3 quintos más 3 quintos 3 14 agos por cero es cero más cero se convierte en cero 9 quintos 9 quintos debo multiplicar ahora por 3 14 agos 9 quintos debo multiplicar por 9 quintos por 3 capor se al el resultado 3 por 9 es igual a 27 5 por 4 20 va 2 es igual a 70 correcto se puede reducir 7 entre 7 entre 7 a 3 tampoco entonces 27 22 son 70 no se puede reducir nada más y ahí lo dejaremos pero tengo que sumar a 3 más 3 14 agos más 3 14 el común denominador es 70 pero estoy razonando de otra manera 70 entre 7 es 1 por 27 27 no más más 70 entre 14 70 entre 14 es igual a 5 ahora 5 voy a multiplicar por 3 el resultado es igual a 15 esta suma es igual a 27 más 15 es igual a 42 séptimos 42 séptimos 42 entre 7 6 por lo tanto esto es igual a 6 ahora necesito multiplicar dos puntos por 3 14 agos voy a hacer lo mismo voy a hacer lo mismo mire está esperando ahí el ingreso pero es que no puedo hacer todas las cosas a la vez tendría que tener un operador para que me vaya resolviendo mis problemas y se voy dando la clase pero como las cosas no son así entonces bueno seguimos voy a volar voy a multiplicar 3 14 agos por 2 quintos el resultado 2 por 3 6 y 5 por 14 70 5 por 4 20 2 5 por 5 y 2 que dirán 70 6 70 séptimos y no se puede dividir por más pero tengo que sumar a más 5 séptimos pero puedo multiplicar 5 por 5 por 10 es igual a 50 correcto y 7 por 10 es igual a 70 esto me facilita muchísimo el calco porque es igual a 76 séptimos perdón 70 la séptima parte de 56 es 8 la séptima parte de 70 es 10 la mitad de 8 es 4 y la mitad de 10 es 5 por lo tanto el resultado es igual a 4 quintos 4 quintos que como acá 4 quintos 4 quintos y acá voy a multiplicar ahora menos 1 quintos por 3 catorceavos menos 1 quintos por 3 catorceavos por lo tanto va a ser menos 3 sobre 70 correcto menos 70 y tengo que sumar a más más 9 catorceavos 9 catorceavos pero podría razonar de la siguiente manera es decir que 3 70 tengo que sumar a más esto tengo que convertir a 70 entonces 70 entre 14 es igual a 5 entonces voy a multiplicar por 5 el numerador 5 por 9 es 45 y 14 por 5 es igual a 70 el resultado es igual a 42 70 avos 42 70 avos es el resultado ahora vamos a reducir la única manera de reducir es aquí en la mitad la mitad de 42 es 21 y la mitad de 70 es 35 sin embargo la séptima parte de 21 es 3 la séptima parte de 35 es 5 por lo tanto el resultado es igual a 3 quintos que se lo cortan 3 minutos bien ahora voy a multiplicar 3 14 avos por 40 3 por 4 es 3 por 40 es igual a 120 14 avos 14 ¿cierto? la mitad de 140 es 60 la mitad de 14 es 7 por lo tanto es 60 séptimos el producto de madera ya simplificada y tengo que sumar a más 4.700 4.700 ¿60? de madera 4.700 séptimos por lo tanto el resultado es 4.760 séptimos el resultado 4.000 y 4.760 4.760 entre 7 es igual a 680 6.700 6.800 muy bien y el problema concluido sí el problema concluido porque todos los elementos todos son positivos del vector de costos son mayores o iguales a 0 ese es el caso ¿no? que son mayores o iguales a 0 porque el 0 tiene ambos ambos signos bien hemos concluido pero ¿cuál es el resultado de esta de esta aplicación? ¿cuál es el resultado de esta aplicación? dice que X1 es igual a 40 X1 es igual a 40 ¿están viendo verdad? no, no están viendo aquí tomáselo de la ciudad ahí X1 es igual a 40 siguen no puedo creer ya X1 es igual a 40 y X3 X3 es igual a 24 ¿no? X1 es igual a 40 X3 es igual a 24 y el máximo valor de Z es igual a 680 680 ahora ¿cómo podemos saber si este valor es correcto? reemplazando la función que quiero que está aquí arribita entonces vamos a subir hay espacio ahí abajo hay espacio abajo para poder resolver la función objetivo dice máximo de Z máximo de Z es igual a X1 es 5 por X1 que es 5 por 40 X2 no existe solamente X3 y es 20 por este valor que acabamos de encontrar que es 24 vamos a ver cuál es este resultado 5 por 40 es 200 más más 24 por 20 son 480 son 4.800 son 480 ¿no? 480 y la suma es igual a 680 que indica que el resultado está correctamente determinado entonces fíjense ahí está el resultado si tienen alguna alguna duda indíquenme yo voy a voy a buscar mi celular ¿dónde he puesto mi celular? ¿alguno de ustedes podría llamarme por favor para ver dónde ah no aquí está mi celular es que les voy a enviar una fotito sí me voy a enviar el fotito de todo panorado pero mientras preparo esta fotografía ustedes preguntan si alguien tiene alguna pregunta háganla por favor por muy grande la sensibilidad de los vectores de disponibilidades y costos sí esto ¿cómo hallaríamos directamente del último cuadrante ¿no? un momentito con el volumen bajo ahora sí les voy a escuchar ahora sí repítame por favor señorita su pregunta bueno Inge te decía el ejercicio que ella realiza el análisis de sensibilidad en los vectores de disponibilidades y costos a lo que leí en el libro teníamos que utilizar el último cuadrante entonces era como que no no le ubicaba bien Inge eso sí pero no por supuesto que sí porque en los problemas originales no les he puesto ya que hayan el análisis de sensibilidad porque recién vamos a ingresar a eso así que si no no la pregunta era pertinente no es que no nos he hecho todavía el análisis de sensibilidad evidentemente sí parte de esto de esta matriz inversa de esta matriz inversa aquí hemos obtenido en la última iteración sí fíjense aquí se ha partido con la matriz identidad y sabemos nosotros colocando la matriz identidad sí logramos encontrar esta matriz inversa la base nunca tenemos unos minutitos más tenemos unos minutitos más y vamos a hacer lo siguiente cuáles son los resultados del problema primero les mandaré la foto y después conversamos ¿qué les parece? primero les mandaré la fotito si no me voy a olvidar o está bien voy a olvidar Muy bien, ahí va la fotografía. Ya la hemos recibido. Eso nos va a aclarar las ideas. Pero viene la pregunta bien a colación y creo que no está de más en poderse explicar lo siguiente. ¿Cuáles son los resultados que se han ocurrido del problema? ¿Cuáles son los resultados que se han obtenido del problema? Son x sub 1 y x sub 3. x sub 1 y x sub 3. Por lo tanto, deberíamos tomar nosotros esta x sub 1, que es este vector, y x sub 3, que es este otro vector. Me adelanto demasiado, pero me parece que es pertinente la pregunta. Porque su compañero decía que ha pasado si había que hacer el análisis de sensibilidad. Entonces, antes de mostrarles, antes de llegar al tema de sensibilidad, que es un tema que me va a tomar toda una clase, necesitamos que podemos hacer. Esa almohadilla no nos da nada. Esa quita, que es más un pidorito. Por igual, pues, se me va a olvidar de grasa, que tenemos que pasar por el polvo. Muy bien. Les decía, fíjense, aquí ha incluido la matriz de identidad. Pero los resultados son x1 y x3. Entonces, x1 tiene como vectores 4 y 3. Y x3 tiene como vectores 10 y 20. ¿De acuerdo? Entonces, voy a llamar a este la matriz A, la matriz B. La matriz B, podría llamar esta de acá. Matriz B. Pero al lado, tengo que colocar, fíjense, la matriz de identidad, que es el 1, 0 y 0, 1. Y lo que tengo que hacer ahora es aplicar el concepto de la inversión de matriz C, por método Gauss-Jono. Para eso, para encontrar la solución, necesito convertir el 4 en 1. Por tanto, 4 entre 4 es igual a 1. 10 entre 4 es igual a 5 medios, ¿verdad? Y 1 entre 4 es igual a 1 cuarto. Y 0 entre 4 es igual a 0. Es igual a 0. Muy bien, ahora necesito convertir este valor en 0. Por lo tanto, este valor lo voy a multiplicar por menos 3. Por menos 3, para convertir este otro valor en 0. Por lo tanto, menos 3 por 1 es menos 3. Y más 3, este valor se convierte en 0. Menos 3 por 5 medios, el resultado es igual a menos 15 medios. Y tengo que sumar a 20, a este 20. Pero 20 es igual a, es decir, 40 medios. ¿Verdad? Lo mismo. Por lo tanto, el resultado de este de acá es igual a 25 medios y positivo. Porque 25 más 15 son 40, ¿correcto? 25 medios y positivo y lo puedo matar. Yo he escuchado 25 medios. 25 medios. 25 medios. Ahora, sí, ahora, lo que voy a hacer es multiplicar menos 3 por un cuarto. Menos 3 por un cuarto y es igual a menos 3 cuartos. Más 0. Este valor es igual a menos 3 cuartos. Menos 3 por 0 es 0. Más 1. Este valor es 1 nomás. Bien, pero ahora lo que se trata es de convertir este lado izquierdo en la matriz de identidad. Por lo tanto, quiero convertir este valor en 0. Por lo tanto, 0 entre 25 medios es igual a 0 nomás. 25 entre 25 medios. Este valor es igual a 1. Ahora, menos 3 cuartos entre 25 medios. El resultado en primer lugar es negativo y es igual a menos 6 sobre 100. ¿Correcto? La mitad de 6 es 3 y la mitad de 100 es 50. Por lo tanto, el resultado es menos 3 cincuentavos. Menos 3 cincuentavos. Ahora, divido. 1 entre 25 medios. El resultado es igual a 2 veinticinco avos. 2 veinticinco avos. Y ahora necesito convertir este valor de acá en 0. Por lo tanto, el pivote y todos se han hecho la fila pivota. Todo lo que me gusta multiplicar por un valor igual a este, pero de signo inverso. Y ese valor es igual a menos 5 medios. Menos 5 medios por 0 es 0. Más 1 es igual a 1. Menos 5 medios por 1 es menos 5 medios. Más 5 medios. Este valor es igual a 0. Ahora multiplicamos. Menos 5 medios por 3 cincuentavos. El resultado es igual a... El resultado es positivo, ¿no? Y si quieren, esto va a ser igual a 15 sobre 100. La quinta parte de... La quinta parte de 15 es 3. Y la quinta parte de 100 es igual a 20. Por lo tanto, el resultado de acá es del producto. El producto es igual a 3 veinteavos. Y tengo que sumar a un cuarto. Por lo tanto, un cuarto. Si multiplico por 5, voy a obtener este resultado. Por lo tanto, este resultado va a ser igual a 15 veinteavos. 15 veinteavos. La quinta parte de 15 es 3. La quinta parte de 20 es 4. Como estamos en tres resultados, igual a 3 cuartos. ¿Está bien? No, parece que no está bien. Vamos a volver a hacer esto. Vamos a volver a hacer esto. En primer lugar, el resultado está bien. Vamos a ver. 5 por 3 es 15. Y 2 por 50 es 100. Entonces, la quinta parte de 15 es 3. La quinta parte de 100 es 20. 3 veinteavos. Tengo que sumar a un cuarto. A un cuarto. Pero ahora simplifico a un cuarto nomás. 5 por 1 es 5. 5 por 4 es 20. La suma de esto no es 15 veinteavos. Es 8 veinteavos. Porque suma no es multiplicación. Por lo tanto, esto es 8 veinteavos. La cuarta parte de 8 es 2. Y la cuarta parte de 20 es 5. Ahora está bien. Este resultado es igual a 2 quintos. Multiplico ahora estos valores. El resultado es igual a menos un quinto. Más 0. Este resultado es igual a menos un quinto. 2 con 2 se van. La quinta parte de 5 es 1. La quinta parte de 5 es 1. Y la quinta parte de 25 es 1 también. Por lo tanto, el resultado es menos un quinto que se determina acá. Ahora quiero que vean los resultados que hemos obtenido. Fíjense esta matriz inversa a la base. Dos quintos, un quinto, menos tres cincuentaavos, dos veinticincoavos. Hemos encontrado, utilizando el método Gauss-Jordan, la matriz inversa a la base. En ambos casos. Pero cuando ya sabemos que los resultados son x1 y x3, estos vectores, 4, 3 y 10, 20, que definen la matriz, esta matriz. Y aplico el concepto de la matriz de Gauss-Jordan, obtengo exactamente esta matriz inversa a la base. Entonces, este valor de esta matriz inversa a la base, para nosotros, a partir de este momento, se va a eliminar B mayúscula a la menos un, que es la matriz inversa de la base. ¿De acuerdo? Es la notación que utilizamos también cuando aprendemos álgebra lineal. Tenemos menos de un minuto, vamos a ingresar con el mismo...